Según el Ministerio de Salud, este 24 de junio se sumaron 117 nuevos casos de coronavirus, dejando un saldo total de 5,150 contagios confirmados. Entre ellos están 1,866 mujeres y 3,284 hombres. Mientras que hay 4,837 casos aún bajo sospecha y 2,107 contagios activos. Esos pacientes se registran así, 632 asintomáticos, 560 estables, 498 con pronóstico moderado, 276 graves y 141 tienen condición crítica. El Minsal detalló que estos nuevos contagios no tienen ninguna relación con la apertura económica escalonada, pues se infectaron en las últimas semanas de la cuarentena domiciliar obligatoria. A su vez también informaron el traslado de 11 pacientes del Hospital San Rafael hacia el Hospital El Salvador, donde informaron que ya tienen preparadas 100 unidades de cuidados intensivos y 300 camas de cuidados intermedios. De igual forma, dijeron que la fase 2 y 3 lleva un 82% y 60% de avance respectivamente. El gobierno de El Salvador presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto para un nuevo régimen de excepción, el cual buscan implementar por un lapso de 15 días. De acuerdo con el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, el Consejo de Ministros decidió tomar esta medida, a raíz del informe del Ministerio de Salud en donde advierte de un aumento en la letalidad del virus si no se toman medidas más drásticas. Según las autoridades, de no tomarse las medidas, la cifra de fallecidos para el 2 de agosto podría llegar a los 20.000, mientras que si son adoptadas, las víctimas mortales podrían ser más de 6.000. Profesionales de la salud se hicieron presentes al Hospital El Salvador, ubicado en las anteriores instalaciones de CIFCO, para aplicar el proceso de contratación en dicho nosocomio. Decenas de personas se hicieron presentes esperando hasta por tres horas a ser atendidos, con un currículum en mano, pero personal que atendía en el lugar les informaron de la suspensión del proceso para las enfermeras el día de ayer, el cual, dijeron, se reanudaría este día. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen para América Central y el Caribe explica que las pandillas se vieron afectadas por la pandemia del coronavirus, específicamente porque el sector informal no pudo desarrollar sus actividades económicas debido a la cuarentena, y este sector es el principal víctima y base de las extorsiones por parte de los grupos delictivos. Asimismo, advierte que las pandillas también están operando en las comunidades que dominan, para obtener apoyos realizando entregas de víveres y artículos de primera necesidad. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga